Amigos, bienvenidos a Ranger Sistemas Lumínicos y Sonodos. Y tenemos manito verde, manito verde porque le estamos presentando un kit de balizamiento que lo teníamos en stock, acaba de ingresar algo nuevamente, es la 1507 que son las placas roja y blanca de la marca Ranger, modelo 1507. Tienen una potencia, se venden por par, 25 W reales de potencia, única en el país. Normalmente las que vienen son de menos potencia, esto ilumina muy bien. Y manito verde, ¿por qué? Porque vienen para usar en el exterior, funcionan con 12 volts. En la parte trasera trae su goma protectora, que es la que va agarrada sobre la chapa de la unidad para que no entre ningún tipo de líquido ni nada. Y viene totalmente sellada, hermética, fácil de instalar. La podés montar en la parte delantera, en la parte trasera, lejos, cerca, separadas, vertical, horizontal. Como vos quieras, hacen los efectos en forma automática. Un excelente producto de la marca Ranger que tenés que tener, las 1507. Fíjense la potencia lumínica, es increíble. Te encandilan de la potencia que hace. La verdad que un producto de primera calidad que tenés que tener, como siempre, balizas Ranger y ahora tenemos manito verde porque son de productos de primera calidad que tenés que tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!